No me ha enviado yo, yo me voy a su conocer El amor no ha sido en mi, no hay sabiduría El amor no ha sido en mi, no quiero terminar Por el amor no me ha conocido, yo quiero ET Te lo aguardo como si te va a trabajar tu cariño ¡Suscríbete al canal!